cada lugar que empieza la clase como decíamos el otro día mejor ahora a veces cuando empiezan el año es una vez más grande cuando empezamos en el año pero esto después de la corona todavía que es más grande fue algo que no sabemos qué va a pasar qué no va a pasar así que la alegría de empezar aquí es mucha así que voy a decir el jejeano barujatadonayelo eno melejabolam jejeano mequilmano mequilmano las manase vamos a estudiar entonces vamos a empezar con un poquito de humor como siempre pensábamos con los chistes muy malísimos de natan a ver qué le parece dice así primer chiste soy experto en jeroglíficos pues échale un vistazo al mío que no enfría bien frigorífico jeroglífico dice estoy a favor de la libertad de expresión y yo tú te callas dice en la farmacia tienen pastillas para el cansancio están agotadas está bien cómo se despiden los químicos cómo se despiden los químicos ha sido un placer uno más que le dice una morsa a otra morsa almorzamos ok dice ha cometido usted ha cometido usted un crimen matemático pues lo asumo pues lo arresto está bien el último señor disculpe pero su vuelo se ha demorado hay que emoción es mi color favorito de morado de morado morado de rojo no sé cómo se dice morado es un chiste en español muy bien gracias no tenía guardo los seis chistes para la próxima que me queden chistes para contar bueno vamos a estudiar algo profundo le di la gista en esta pera ya para allá vea lo tejala que vamos a leer en israel no para allá vea lo tejala ya que vamos a ir a israel hay un episodio muy interesante al final de la pera ya cuando aaron como que hablan mal de mohé se acuerdan y mohé no les contesta entonces ayer se enoja con mirián aaron y al final castiga a mirián y lo sale a salir afuera de lo del model y le dicen ustedes que se creen que están en el nivel de mohé usted piensa que está en el nivel de mohé contó como se hablo con él cuando quiere él es siervo de mi casa pero con todos los profetas solamente en sueños y sobre ese paso vamos a empezar para analizar lo que dice la hojita es un resumen del pensamiento de rambam de maimón está en español vamos a estudiar es profundo tiene dos lados vamos a empezar en la página 27 tiene 27 o sea según el versículo lo leo de adentro me cree me cree no está bien el versículo el profeta dice pues ve el mensaje en sueños o visiones pero si ahí dice que mohé es el único que no ve en sueños o visiones la profecía lo único que quiere decir el paso hay otro profeta que hable con dios como hablamos ahora venó imposible y otra cosa y todos los propietarios fueran de mohé como captan la palabra de dios visiones de sus sueños o visiones que vamos a ver cuál es la diferencia pero eso incluiría entonces habrá misericordia o no y si el versículo dice así todos menos mohé incluye a habrá o no si el paso dice todos menos mohé incluye a habrá en acuerdo contundente rambamé también habrán cuando hablaba con dios no piense que está hablando de dios así como mohé rabelo no le venía en una visión ahora la diferencia va a ser si es sueño normalmente es de noche está dormido y ahí tiene la profecía también puede ser visión es de día como está de día está concentrado no y de repente entra en un trance ahora pero está teniendo una visión si vos lo ves habrá marido hablar con dios no vas a ver a dios hablando con abraham entienden vas a ver que abraham está así y está captando la palabra de ayer o sea si yo lo fotografiaría abraham está en un estado ahí de como dije la palabra de trance pero pero o sea si él está pero no es dormido la diferencia dormido es con los ojos cerrados debe ser que es como que está con los ojos abiertos si vas a hacer está bien pero él está conectado con ayer entendieron lo que quise aclarar es que eso es con todos los profetas menos como ya y no puedo decir que no porque lo dice el pasú nosotros sacamos de dónde sacamos las conclusiones del versículo entendieron el profeta pues de el sueño el mensaje en sueños o visiones tal como consta en bami bar perec yudbet no citó el versículo tiene que necesitar el versículo está bien está bien en vez perec mamí bar berek yudbet para ya tallahúa de esta semana tenemos el paso esta pera ya tiene muchas cosas de la profecía interesante claro que hay diferencia entre los profetas y éstas dependen del mayor grado de perfección en las tres facetas antes señaladas es lo mismo abraham que ishac o ishac y jacob o irmi auque y ejesquel no o sea pero son profetas todos sí entonces cuál es la diferencia entre un profeta y otro hay jajamín más hay sabios más sabios que otros sabios hay profetas que son más elevados que otros profetas todos captan la palabra siempre hay niveles de que depende y se depende de las tres facetas antes señaladas voy a explicar ramán describe que para llegar a la profecía tenés que tener un nivel de perfección en la parte intelectual o sea sabiduría en la parte de las vidas todos cualidades morales ideales también honesto humilde bueno y en la parte de la imaginación tener una imaginación muy pura está bien o sea estos tres puntos hacen que el profeta esté más elevado me siguieron primero sabiduría por qué porque qué es profecía captar la palabra de dios y para llegar a dios tenés que saber no porque al fin y al cabo está recibiendo un saber todavía más elevado no es obvio que tenés que conocer la creación de dios conocer el mundo tener cultura general profundidad no porque en el tema de emidoto bot cualidades morales o sea puede ser una viva un raya no no tiene que tener depurada buena la pregunta de vilán de pobres a vilán pero vamos a que la tora no lo quiso llamar el navi la parte el tanar lo llama vilán a cosen que es cosen mago en sefer yoshua se les da a cosen llamarlo y la mano vino si es navi llama la profeta no lo quiere llamar profeta miramos por algo es o sea no digo que no tenía un nivel pero no tan 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 bueno en el nivel mi doctor bot cuanto más humilde eso más bueno más correcto más probable que reciba la palabra ayer si no olvidaste como ese ticero domina su instinto domina de estrada y también el tema de la imaginación hay que ver porque la imaginación dijimos que cuando capta la palabra de dios es muy abstracto es muy profundo y que hace la imaginación lo baja lo baja a algo más conocido de uno tienen la imaginación funciona según lo que cantamos con los sentidos está en la memoria entonces laima la imaginación captó algo que tiene que ver con dios y los ángeles pero los ángeles es algo muy abstracto entonces la imaginación del profeta que lo hace con alas al que el malá tiene alas o el malá no tiene alas no tiene en verdad las alas es algo simbólico del malá entienden que no puede ser una simbólica de rapidez que de repente el ángel se te aparece y de repente se va como un ave que lo viste no lo viste de rapidez puede ser que es algo más elevado espiritualmente por eso alas viene en la que quien hace esa metáfora la imaginación del profeta entendieron como cuando yo quiero explicar algo muy abstracto y muy profundo que hace el profesor o sea los alumnos entendieron está dando una clase de física cuántica entendieron más o menos bueno les doy un ejemplo el ejemplo ayuda a entender por qué porque el ejemplo que lo baja que lo hace algo más concreto entendieron bueno el profeta el profeta es un perfecto en todos estos campos para llegar a la profecía ahora retornemos a lo intelectual vamos a la intelectual si bien el intelecto activo moviliza la verdad dentro del individuo que es el intelecto activo de movilidad es rama me cuando habla de los malajín dice cuando el nabi tiene nueva se comunica con un mala o sea dios le habla dios le habla al profeta a través de malajín el más pequeño de los más pequeños más pequeños es el que se comunica con el profeta imagínense lo que nosotras malajín y obvio que es una abundancia de que de sabiduría porque le está entregando que la palabra de ayer se moviliza la verdad dentro del individuo el trabajo lo debe hacer la persona humana como que de repente el tiro para saber cosas y se le viene la revelación y como vieron el que dijo euro está bien cuando descubrió él estaba pensando en algo y no se le ocurría hasta que descubrió cuál era la ley física y dijo wow se me reveló y ahí entiende también muy bien este trabajo es estudio análisis y pensamiento según esto una persona no sabía o no oculta o no podría llegar a la profecía no dijimos que son requerimientos si sólo se me que ese trabajo es estudio es análisis y pensamiento no cae del cielo la verdad perfecta que quiere decir no cae del cielo aquí acaso no viene no viene del cielo si no cae del cielo exacto que si yo no me preparé no llego a la profecía entendieron que no haya ganó yo un día estaba caminando y de repente fui profeta no existe hay que prepararse más de profeta que me parece toda una vida de toda una vida se arriba a ella como a la cúspide de una montaña después de mucho trabajar de curar las fuerzas de la razón a través de todas las ciencias y sabidurías posibles en otra palabra según rama como bien la mentalidad la filosofía de rama el profeta la persona más sabia que existe ya tiene más sabio un sabio o un profeta un sabio más sabio que un profeta no el profeta es más sabio que el sabio no no puede ser profeta sin primero ser sabio primero estudiar estudiar sos jajan pero ahora crecer más querer ser navi ah bueno puede ser que llegue puede ser que no navi viene después de jajan entendieron es más elevado podría podría decir todo navi es jajan todo jaja no es nadie entenderá pero todo nadie tiene que ser jajan o sea una persona no sabia o una persona malvada no puede ser profeta y a eso dijimos que también tiene que tener una capacidad imaginativa grande que eso es un regalo del cielo no que capacidad imaginación tenemos hay gente que tiene más imagen gente tiene menos es hay que ver si se puede progresar en la imaginación pero sabiduría es aprender cualidad de morales es trabajar sobre ti sí no todo sabio es profeta pero el prefeta debe ser sal no todo virtuoso que es virtuoso que tiene mi doctor cualidades morales buenas es profeta pero el profeta debe ser virtuoso no todo acepta de la imaginación o sea que tiene una imaginación bastante pura es profeta pero el profeta deberá contar con esa cualidad se entendió está bien explicado está bien explicado de acuerdo con esto establece maimonides ejemplos de tipologías humanas según sea el equilibrio entre los factores mencionados ahora vamos a ver a ver gente que el sabiduría más pero minuto es menos buen vídeo tema pero sabiduría menos o que tiene más sabiduría y más minuto pero anima generación y no tanto tienen tipologías vamos el profeta lo vemos ya requiere las tres perfecciones ahora les pregunto a ustedes no sigan leyendo el político en cual punto piensan que es el fuerte del político político un gran líder un gran líder que tiene que llevar una nación cuál es el punto más fuerte de del libro sabiduría tiene que tener está bien y el tema de mi doctor voto para hacer una buena sociedad no está bien el tema de la imaginación voy a explicar un poco de imaginación la imaginación es muy importante para 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 visualizar y para proyectar cosas que pueden pasar en el estado tienen entonces tiene que ser un líder político es importante que esté en eso en eso porque tiene que tener y que hacemos y esto y tiene la corona como organizamos todo ahí no es ahí también es el intento que también es la imaginación para para tener creatividad tienen para mí lo que dice el político es un hombre particularmente inspirado en materia de imaginación no solamente el intelecto en la parte de de corroborar qué hacer con una sociedad tienen una aplicada mejor la imaginación ligado con los sensitivos que los sensitivos los sentidos la imaginación a que está apegada cómo funciona la imaginación como imaginamos con algo con algo con algo que vimos o que escuchamos o que tocamos pensamos es el intelecto la imaginación es más sobre los cinco sentidos o sea la imaginación es la memoria de lo que captamos con los sentidos nosotros vimos cosas en la vida lo tenemos la memoria escuchamos cosas lo tenemos en la memoria tocamos tacto gusto entienden que hace la imaginación la reproduce la vuelve a la vuelve a la mente y te la une te la desune tiene creatividad tienen el tema de creatividad bueno el político necesita mucho de eso por eso tiene que ver más no es el tema solamente de filosofía me sigue y vamos a tratar de explicarlo davida me les tenía que estar metido bien en el tema del estado no fue grandioso que llegó a ruba jacobes y pudo escribir telín pero no se sobreentiende es muy difícil ser y también ser profeta están de acuerdo entienden por qué porque tiene que ver el profeta está el profeta está conectado con lo celestial está conectado siempre con dios el rey tiene que estar con los pies tiene todo el tiempo está organizando entienden es muy difícil ser rey y ser profeta llegar a un ideal así es muy difícil eso lo que vamos a ver no digamos que puedo ser un súper profeta y pudo estar en la organización de toda miserael pero no es normal o estás más en uno o estás más en otro ser reyes es más el más estar en la sociedad y ser profeta es estar más en dios me siguen obvio que las dos cosas tienen que tener no sé si se dan cuenta que es profundo lo que estamos viendo es profundo nunca lo enseñamos quería enseñarles algo nuevo siempre uno busca cosas más el político es un hombre particularmente inspirado en materia de imaginación más ligado con lo sensitivo y en su relación estrecha con la realización con la realidad mundana por lo tanto logra ser un legislador tienen el legislador que es el maní el líder legislador son leyes la mayoría de las leyes para que son de nada me la javero son leyes del hombre prójimo de daños y perjuicios de edad no leyes para hacer una buena lo intelectual es tan baja en el político no es que es lo máximo lo máximo es la imaginación lo sensitivo lo social lo social si quieren ética y moral el sabio dispone de gran cualidad de intelectual el saludo pero puede flaquear las otras dos condiciones el salió puede ser que tenga sea muy sabio pero no tenga tanta capacidad imaginativa o que lo social vieron esas personas que son bien en en su mundo son muy sabios está en su habitación pero pero cuando tiene que ver pero en el tema social no tiene en argentina sería no tiene roce decir es muy 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 pero bueno tiene que ser una red pero no sé no sabes de qué hablar que te pasa no entiendo claro que él está en su mundo en el mundo de lo espiritual y de dios y los ángeles puede ser que no para eso sería perfecto un saldo salió que él está en el mundo de la física si es una persona sabia y sabe muchísima física le va a ir bien en el matrimonio tiene algo que ver si le va a ir bien o no en el matrimonio no porque porque que te vaya bien en el matrimonio no tiene que ver con lo social si tener si tener rodos sabes cómo llevar de puede ser un genio un genio en matemática y ya y y relaciones humanas malísimo no sé no sé cómo fue la vida estuvo se divorció no se divorció se divorció por ejemplo no es que a lo mejor era muy física pero a lo mejor en el color de esposa no sé si le lleva bien o sea que es un trabajo más de de salón báil tienen salón báil tiene que ver más con lo terrenal me siguen es entender cómo funciona la mujer cómo funciona el hombre cómo estamos bien como darle tiempo a tener un buen un chiste si se voy bueno me dice que para la próxima clase tenemos un cómo piensa la mujer está fabuloso pero que no es un chiste el sabio dispone de gran cualidad intelectual pero flaquea las otras dos condiciones ahora marcaremos la gran diferencia entre el sabio y el profeta te vieron en tener el político era más en lo social el sabio más en la parte intelectual muy bien y cuál es la diferencia de salió profeta porque el profeta tiene que ser sabio pero porque el sabio no llegó a profeta marcaremos la gran diferencia entre el sabio y el profeta que está muy cerca el uno del otro a ver el sabio dispone de una dosis medida de verdades a ver el sabio porque se llama sabio porque llamas a la persona jajam tiene conocimiento o sea el jajam que es la persona que llega a la verdad cuantas verdades hay cuantos niveles de verdad la máxima verdad hay un montón de verdades que vienen de ayer no en que se cae el sabio llega a un nivel a una medida de verdades digamos él sabe 348 verdades y las sabe demostrar pero de ahí no puede no sabe cómo llegar a otro paso porque ahí se llegó porque es el límite de el límite del intelecto también el intelecto tiene límite para llegar a verdades me sigue no soy abstracto por ejemplo a ese sabio le preguntas me puede mostrar que dios existe te trae esta prueba está pero dios existe demostrarme que la torre es divina es sabio bueno hablame de los ángeles es un tema muy esotérico metafísico espiritual nunca tuve una revelación para que te pueda hablar de ellos te puede hablar un profeta de ellos pero yo no entendieron más o menos ahora el sabio dispone de una dosis un nivel de verdad medida de verdades sabe tantas verdades el profeta bien lo que pasa con el profeta es rebasado por la verdad que lo llena primero llega más verdades pero hay algo más la y esto no lo que marca él y se ve volcado a la más a la calle a transmitirla a otros voy a tratar de explicar no sé si está exacto lo que está diciendo yo voy a explicar porque yo estudio ramos en mi campo está bien voy a explicar traigo el texto porque me gusta como los presa y lo explica perfecto pero pero a veces puedo disentir está bien voy a aplicar dice está el que llega a un nivel de verdades y la sabe y está el que esa verdad la rebasa entonces tiene que entregarla no puede quedársela para él me siguieron bueno acá acá él dice que esa es la diferencia entre naví y sabio no estoy tan de acuerdo voy a explicar esa es la diferencia entre naví y naví salía voy a aplicar hay un naví que es profeta que significa naví captar la palabra de ayer que naví salía el que captó la palabra de ayer y también es enviado a entregársela a alguien pues bueno pero si capta la palabra siempre es enviado no necesariamente puede ser que él busque 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 la verdad y en neguá se la revela la verdad pero no se la tiene que decir a nadie yo no le dijo anda y decís el a todos es para ti no todos están preparados para recibirla tú como te entendieron lo que yo te puede haber un naví o sea es definir la palabra naví significa salir y enseñárselo a todos no nadie significa recibir la palabra de ayer pero hay otro naví que es el naví enviado entendieron que quiere decir que la verdad la rebasa imagínense un vaso de agua lo lleno puede estar lleno el vaso de agua no os puedo puede rebasar y qué pasa con el agua como llamamos al tope el virus cos verajas sabían por qué el cos de quidu tiene que ser cos verajas cuánto cuánto hay que poner de vino en el vaso lleno lleno o que rebase que rebase sabían por qué porque hay que llenarlo vieron que se acostumbran a veces y siempre rebasa y siempre te manchás está bien pero a veces pero vieron que se pone el para que rebase y cómo se llama cos verajá qué sería verajá entonces verajá no significa que está lleno verajá es que está lleno y da entenderán el término está buenísimo cos verajá no es el que estoy lleno porque sería medio egoísta estoy lleno y no se lo doy a nadie es mío verá cuando es un cos verajá verajá es cuando tenés y también querés dar entendieron no esto lo apliqué por el cos verajá pero ahora vayamos al naví no es que el naví es egoísta si no lo entrega el naví lo va a entregar si Dios le dice que lo tiene que entregar si Dios no le dice que lo tiene que entregar no está obligado a entregarlo entendieron entonces esa es la diferencia entre quien hay dos hay naví ahora miren entonces tengo tres hay naví hay sabio que llega a un nivel de barrares hay naví que todavía en profecía Dios se le revela y le dice más cosas que un sabio no puede llegar porque solamente eso se puede llevar con Nebúa si quieren les traigo un ejemplo y hay un naví shalíaj que Dios le dice algo y dice quiero que vayas y se lo digas por ejemplo denme ejemplo de naví shalíaj Moshe Rabenu que sería naví o naví shalíaj el naví enviado para entregar la Torah al mundo es el máximo de naví shalíaj irmiado, viejeskel, joná miren naví shalíaj porque Dios fue y dijo que le digan las cosas a la gente ¿entendieron? naví que no son shalíaj puede ser que no te enteres que existen porque Dios se lo dijo a él y Dios no le dijo que se le diga a nadie entonces él es naví es lo que hoy en día se dice que hay jajanín que tienen Ruah Jacobich pero yo soy más perfeccionista en lo que digo también podría haber hoy en día no Ruah Jacobich Nebúa Nebúa es más que Ruah Jacobich qué inspiración divina pero puede ser que no te enteres porque él no tiene obligación de decírtelo nada más que Dios se lo reveló como recompensa a lo que él buscó ¿entendieron? ah entonces ¿por qué no lo llamas sabio? no, no lo llamamos sabio porque en el intelecto no se puede llegar a eso le doy un ejemplo y con eso termino la clase esta por ejemplo Ramban dice nosotros decimos que Dios creó todo de la nada ¿no? Dios creó todo de la nada absoluto ¿no? ¿se puede demostrar en una demostración 100% lógica que todo salió de la nada? Ramban ahí en Morena y Bujim y a los propios que trae las pruebas de los que están a favor en contra dice obvio que creemos en la creación de la nada pero eso es una antinomia en filosofía ¿qué es antinomia? algo imposible de demostrar imposible de demostrar 100% te puedo traer una aproximación de 90% 99% pero ¿cómo con el mundo que existe poder demostrar que salió de la nada? es imposible porque no tenemos un ejemplo ¿entienden? no puedo te puedo te puedo traer pruebas que es así sí, eso sí prueba pero no una no una prueba 100% que se dice en filosofía hay una palabra en filosofía es prueba en Ramban lo trae como Moffet Moffet es una prueba absoluta y hay Reayot Reayot son pruebas pero no absolutas ¿y cómo sabemos que Dios creó todo de la nada? si no te puedo traer una prueba absoluta intelectual sabemos no tengo ninguna duda que Dios creó todo de la nada ¿cómo lo sabemos? porque lo dice la Torah Bereshit Barah Elohim o sea en otras palabras porque nos lo transmitió el profeta ¿entienden? el profeta que es más que el sabio llegó porque en profecía sí se puede llegar a eso o sea ¿se puede en profecía demostrar que Dios creó todo de la nada? sí pero para eso tendré que ser profeta ¿cómo te lo demuestro? no te lo puedo mostrar o sea cada uno de ustedes tendría que ser profeta si fuesen profeta se van a dar cuenta que Dios creó todo de la nada pero ustedes no son profetas ¿puedo traer pruebas? sí te puedo traer lo que el profeta dijo ah y el profeta dijo que Dios creó todo de la nada sí en la Torah lo dijo Moshe Rabenu y lo dijo Abraham Abinu Abraham Abinu que es profeta y Moshe que es profeta llegaron a la conclusión que Dios creó todo de la nada y me lo pusieron en la Torah ahora yo sé eso porque lo recibo del profeta ¿entendieron? eso es algo interesante hay cosas que son que con el intelecto no podés llegar nunca necesitás a la profecía entonces fue muy abstracto lo que enseñé ¿se entendió lo que enseñé? fue muy profundo no se lo dimos estamos viendo algo nuevo no está es un texto antiguo este que estoy trayendo que no es conocido mucho pero quiero es muy llevadero y lo explica muy bien bueno seguimos dos y cuarto están todos invitados con un poco de humor y un poco y estudio saludos a todos nos vemos en el que no se lo hagan Gracias.